La ovinocultura es una buena alternativa de producción agropecuaria debido a todas las cualidades que tiene la especie y las posibilidades geográficas colombianas que la hacen viable. Cuidamos de la salud, de la alimentación, de cuidar sus crías y que desarrollen todas sus características raciales. Alrededor del mundo hay más de 200 razas de ovinos. Cada una posee características propias que la hacen importante al momento de ser incluida en un átomo. El ovino es una especie que ha acompañado al pequeño y mediano productor agropecuario durante muchos años. Siendo una fuente importante de alimento y sustento en Colombia. Para comenzar, vamos a conocer un poco acerca de las razas puras que se manejan en este ato. La dorper es una raza de origen surafricano que resultó del cruce de la dorset con la oveja persa. Esta raza es de temperamento tranquilo y apariencia vigorosa. Las hembras poseen un alto instinto maternal, larga vida productiva y facilidad de parto, llegando a obtener pesos al nacimiento y destetes excelentes. El dorper se desempeña muy bien en diferentes climas y es considerada una de las mejores razas en rendimientos de canal, así como de bajo mantenimiento. Todas estas características las convierten en una excelente opción para mejorar la genética del ato a bajo costo, obteniendo así mejores utilidades. La white dorper es una raza de origen surafricano que resultó del cruce de la dorset con la oveja van Roy. Estas razas son utilizadas como línea final, ya que son productoras de carne. Esta raza es muy rústica, se adapta fácilmente a diferentes ambientes, tiene buenas cualidades maternas y su carne es magra. La raza Santa Inés es originaria del Brasil y resultó del cruce de ovejas deslanadas nativas con machos bergamacia. Esta raza tiene la ventaja de ser muy versátil ya que se adapta tanto a pastoreo como a estabulación. Santa Inés presenta bajo contenido en grasa y piel de alta calidad. Se destaca por producir hembras de gran tamaño, con buenas ubres y excelente habilidad materna. La alimentación está basada con pasto de corte, moringa y silo. Y se les proporciona concentrada voluntad, el cual es brindado tres veces al día. Cuando ya los animales cumplen sus dos meses de vida, empezar lo que es el manejo para exposición, consentirlos, mimarlos, pastorearlos y encargarme de si hay que bañarlos, arreglarles patas, esquilarlos. La preparación de los animales que van a ir a pista se inicia a los dos meses de edad. El primer paso es hacer un descosquilleo que consiste en tocar al animal, acariciarlo, mimarlo. Con esto ellos aprenden a conocerlo a uno, a reconocer su olor y ellos van adquiriéndole confianza a uno. Luego se coloca el cabezal. Esto debe hacerse con paciencia, dedicación y cariño, buscando transmitirle confianza y seguridad. Así evitamos un trauma en el animal. Y para eso también es necesario tener un animal guía, que puede ser un animal adulto que ya pues tenga previo preparamiento. Una vez ellos hayan reconocido el cabezal y tengan confianza en él, se inician a amarrar en el tubo de manejo. Para esto es necesario que se inicie con dejarlos largos hasta el punto en que ellos lleguen a quedar completamente pegados al tubo. Espera. Cuando los animales aprenden a estar tranquilos en el tubo de manejo, se ponen a girar en la sombrilla. Esto también debe contar con la guía de un animal adulto. De esta forma aprenderán más fácil a caminar con el cabezal. Una vez ellos caminan, se empiezan a manejar dentro de pista dura y pista blanda, con el fin de que en el momento de salir a un juzgamiento pues ellos reconozcan y se adapten a cualquier clase de pisos. Es indispensable que dentro del manejo de los animales existan diferentes tipos de ruidos. Utilizo música de diferentes partes para que en un momento, cuando ellos salgan a pista, no les fastidie el ruido y salgan tranquilamente, se dejen manejar y pararse adecuadamente. Para finalizar, Marley les enseña cómo deben pararse adecuadamente en la pista de juzgamiento. Comienza por tocar con delicadeza todo el animal hasta llegar a sus patas. Así los va acostumbrando a que se dejen manipular por ella sin ningún problema. Pues al momento de sacar un animal a pista se siente una mezcla de emoción y de nervios. Pues porque siempre uno ha estado pendiente de ellos y siempre se... tiene como el temor de que no vayan a salir las cosas bien. Pero pues una vez ya le entregan un premio al animal, una cinta, se siente una emoción incomparable de ver que ya todo el esfuerzo que le hemos puesto a esos animales pues ya está dando su fruto. Cuando no ganan, pues lloro. Principalmente por la parte de él y que los animales son muy parecidos y pueden formar. Por el contrario, cuando un animal sale a pista y no obtiene ninguna cinta pues se siente tristeza. Pero pues a la vez se guarda como la esperanza de que en otra oportunidad pues podamos obtener algún premio. Ya que el entrenamiento y el manejo de los animales pues siempre va a permanecer ahí. ¡Gracias!